Por todo esto, hoy 8 de marzo, queremos luchar por nuestros derechos, por todas las mujeres. ¡Galea, Cagua, Curea, Girá! ¡Gora Borroca Feminista! ¡La lucha feminista será sin racistas! ¡Gora Borroca Feminista! ¡Galea, Cua, Curea! ¡Ainorso el Estado humildo! ¡Galea, Cua, Cua, Curea! ¡Ainorso el Estado humildo! ¡Galea, Cua, Cua, Curea! ¡Ainorso el Estado humildo! Aún queda mucho camino por recorrer. Una de cada cinco mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España. Tenían alguna discapacidad. Por todas estas razones, exigimos que se cumpla el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y se ponga dinero para cumplirlo. Asegurar que los servicios de salud tienen en cuenta a las mujeres y las niñas con discapacidad. Aprobar políticas de empleo que ayuden a que las mujeres con discapacidad puedan tener trabajo digno. Reconocer el valor del trabajo que hacen muchas mujeres cuidando a otras personas. Por todo esto, hoy 8 de marzo queremos gritar. ¡Por nuestros derechos! ¡Por todas las mujeres! ¡Galea, Cua, Curea! ¡Gala, Cua, 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 Cua! PENINISTA! Jarr gaitezen martzan. Olioztatu ezagun makineria, ez gaitezen egun solte honetan geratu, antolatu gaitezen dena aldatu eta kaleak betezen jarraitzeko. Denak aske izan arte. Zapaltzen gaituen sistemari sua antolakuntza feminista gure garra. ¡Bora borroca feminista! ¡Dora, borroca feminista! ¡Bora borroca feminista! ¡Nora Borroca, feminista! ¡Nuestro ciudadano se llama patriarcado! 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 ¡Feminista! 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 Gaur Berriro ere, marchaak zortzi, kalera atera gara. Bueltan gaude, pandemia hau eta gero. Ez jara inoiz gelidik ego, mainon hemen gaude Berriro. Zapaltzen gaituen sistemari zuan, antolakuntza feminista gure garra, hori lelopean. Aldarrikatu gauza asko dauzkagu aldarrikatzeko, horien artean feminismoa dela bidea, antolakuntza dela bidea, antolakuntzarekin lortuko ditugula hemen gaur egun ontan eta urte osoan zehar alderrakatzen ditugu gauzak. Horien artean, alde batetik, aldarrikatzen edo urteak darabatzagun alderrikapenak horien artean, mereziduen bizitza baten alde borrokan gaudela. Baita ere, sistema publiko baten alde, zaintza sistema publiko eta doako baten alde. Pandemia honek agerian utzi du, zaintza sistema honek nola emakumeak esplotatzen dituen gehienez emakume emigratuak. Eta hor duan, sistema publiko baten alde egiten dugulan. Baita ere, zaintza horiek eta enplegu duin baten alde, pentsio duin batzuen alde. Gero baita ere, aurten edo urtea huetan, horakada egiten ari den fasismo eta diskurtso, gorrote diskurtso egin aurka egin behar dugula, eta oiei aurregiteko antolatuak egon behar garela. Jobuz da genza armana ato obatza gero, eta manuscript hiliratagую pernizatzenI oso ditaren ie ongi berria ingero, erri gudera bitutun errara, erri gudera banale muen izabatu se hapa edo, herri gudera banale gudera, ¡La calle, la noche, también! ¡Hola, borroca! ¡Feliz Vista! ¡Hola, borroca! ¡Feliz Vista!